La calidad del aire en Bogotá se ha deteriorado de manera considerable en los últimos días y en ese sentido tomamos la decisión de declarar la alerta a C1 por razones no solamente de concentración de este tipo de material particulado, tanto PM2.5 como PM10, sino por las implicaciones que esto pueda tener en la salud de las poblaciones más vulnerables en este lugar de la ciudad. Restringiremos la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos mientras dure esta alerta entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Adicionalmente, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, realizaremos operativos para seguimiento y control a todas las fuentes móviles, en especial las que operan con diésel en el suroccidente de la ciudad, para levantar la alerta se necesita al menos 36 horas de el 50% de las estaciones del suroccidente de la ciudad reportando mejoría sustancial de estas emisiones de material particulado.